Buenas tardes, clientes y amigos de lascar2yahoo.com, MDQ Auto Body Repair Shop, Mercedes 608 ingresado el día viernes, tuvimos que trabajar el fin de semana porque el vehículo trabaja durante la semana, están todas las fotos de la restauración de este vehículo en nuestra página de Facebook, lascar2yahoo.com, MDQ, ahí van a ver todas las fotos y están los dos videos, que este también vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, David Aide Sánchez o dascar2yahoo.com, quiero rápidamente informar lo que hicimos, voy a quitarle el parabrisas que estaba roto y luego reparamos toda la parte del techo, como pueden ver, está toda reparada, están las fotos en la página dascar2yahoo de Facebook, ahí pueden ver todas las fotos, reparamos todos los bordes donde va transportado el parabrisas y la base también estaba totalmente oxidada y con partes inexistentes, hicimos varias reparaciones en distintos lugares, y ya está listo, ahora vamos a llamar al dueño para que venga a buscarlo, recién acabamos de armarlo y le dimos, por supuesto, antes de colocar el vidrio, antióxido, pintura y de afuera le dimos un poco de blanco mate, porque por el momento no se va a pintar, así que este es el ingreso del día viernes, Mercedes 608, ya está listo para entregarlo, vamos a llamar a su dueño, colocamos el parabrisas con el sellador butílico, así que este es el ingreso del día viernes, estuvimos trabajando todo el fin de semana porque el camión tiene que trabajar mañana, gracias a todos por los comentarios, las visualizaciones y los likes a la patria, gracias por compartirla, y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube David Ariel Sánchez o dascar2yahoo.com, ahí pueden ver todos los videos que estamos subiendo permanentemente de trabajos realizados, primero subimos el video de cuando el vehículo ingresa y luego cuando está terminado, así que este es el video de Mercedes 608, terminado, listo para entregar, gracias a todos nuevamente por los comentarios, los likes y visualizaciones, atentamente, dascar2yahoo.com muchas gracias por ver el video ¡os идет! ittä Schoolham Gracias.